¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, bandido! ¡Prepárate! ¡No, no, no, no! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Bandido, perdóname! ¡Soy yo, tripa seca! ¿Y vos qué has vestido así? Estoy asustando a los tontitos que pasan por aquí ¿A los tontitos? ¿Y a cuantos tontitos vas asustando? ¡Tú eres el primero! ¡No, no, no! Solo es una bromita, no quise espantarte ¡Una bromita, una bromita! ¡Casi me pegaste un infarto! ¡No quise asustarte, perdóname! ¿Y a dónde te vas con esa motosierra grandota? Estoy yendo a trabajar y me pegaste sus ojos Estoy yendo a sacar unas tablas para mi casa ¡Bandido, lléva! ¡Yo también quiero ver cómo es así! ¡Yo quiero aprender! ¡Yo también quiero aprender! ¡Yo quiero aprender! ¡Después que me asustes! ¡Y a mí nunca te voy! ¡No fue mi intención espantarte! ¡Perdóname! ¡Ya, ya! ¡Si te voy a perdonar! ¡Pero si hoy día te vas a ayudarme a mí! ¡Si no, no te perdono! ¡Ay, chuta! ¡Bandido, si quiero aprender! ¡Pero mi mamita me mandó a ver un guineo para hacer el almuerzo! ¿El almuerzo? ¡Hoy día no comas! ¡Ay, deja! ¡No! ¡Pues tú sabes que si no se comen! ¡Ay, deja! ¡Vamos a trabajar! ¡No, bandido! ¡Pero ya sé, bandido! ¿Qué, qué, qué? ¡Dime, dime! ¡Acompáñame tú a ver el guineo! ¡Después yo te acompaño a cesar! ¿Pues si te vas a ir? ¡Sí, bandido! ¡Yo soy de barba! ¡De paso que me colites con tu moto a cortar más rápido el guineo! ¡Porque con el machete me voy a demorar mucho! ¡Pero después me acompañas y verás si no te cojo las patas! ¡Ya, bandido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, vamos, rápido! ¡Mueve! ¡Tengo que sacar 100 o 500 tablas! ¡Está bastantito! ¡Ten que ajustar! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Guau, tripa! ¡Cargadita las plantas de las piñas! ¡Y bandido! ¡Están cargaditas! ¡Pero no estarás viendo desde la vecina! ¡Es bravísima! ¡Uy, tripa! ¡Mira una piña madurita! ¡No toques! ¡Te estoy diciendo desde la vecina! ¡Nos va a hablar! ¡Uy, tripa! ¡Cojame! ¡Está madurita! ¡No hay nadie! ¡No, no! ¡La vecina por ahí está pinchando! ¡Sí, oye! ¡Cuida bien ella! ¡No, trepito! ¡Los cuide! ¡Vengo allá en el barrio! ¡No hay nadie a cuidar! ¡Cojame, Jesús! ¡Cojame, cojame, cojame! ¡Oye, sí, sí! ¡Estoy con sé mismo! ¡Ey! ¡Mira, tripa! ¡Está madurita! ¡Pélale, pélale, pélale, pélale! ¡Mira! ¡Pélale rápido antes que venga la vecina! ¡Estos han sido los mañosos que se me cogen las piñas! ¡Pero ahora sí van a ver! ¡Las manos me apoyarán! ¡Para que son metidos! ¡Oye, oye, bandida! ¡Estás rica, bandida! ¡¿Qué haces usted, ma? ¡Yo no me pésame las piñas, cojame! ¡Vámonos aquí! ¿Qué creen que no me cuesta para sembrar? ¡Pero bueno, por lo menos me dejaron pelando las piñas! ¡Ya, ya, ya, tripa! ¡Ya nos escapamos! ¡Yo sí te digo que este señor es bravísimo! ¡Cierto, tripa! ¡Ha sido bien bravísimo! ¡Por poquito nos pega! ¡Por poquito nos pega! ¡Si a mí ya me pegaron! ¡Me dieron durísimo! ¡Déjame! ¡Se han pegado durísimo! ¡Sí, pero ya está! ¡Al menos trajiste la piña! ¡La piña! ¡Hoy la piña! ¡Ay, no! ¡Me digas que le dejaste! ¡Más que ya estaba peladita! ¡Segurito ella está! ¡Ya está, pues! ¡Vamos a ver rápido el guineo! ¡Mi mamita me debe estar esperando! ¡Sí, sí, tripa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Oye, oye, tripa! ¡Mira ese guineo! ¡Pero es de la señora! ¡Coja, vámonos! ¡Para que te pegó ahí! ¡Te desquites un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Ni mi mamá me pega peor esa señora corciendo! ¡Vamos, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Cogimos y nos vamos a pedir! ¡Prende, prende la moto! ¡Prende la moto! ¡Prende la moto! ¿Qué moto suena? ¡Ah, de seguro estos vagos nuevamente por ahí me están haciendo una travesura! ¡Pero ahora sí van a ver! ¡Prende la moto! ¡No creo! ¡Tripa! ¡Tripa! ¿Qué te pasó? Yo dije que te pares duro. ¿Y ahora qué le digo a tu mamá? ¡Tripa! ¡Levántate, Tripa! ¡Y ustedes muévenme aquí! ¡Vámonos! ¿Qué pensarán? ¡Nuevamente llevárseme el guineo! ¿Y ese otro se quedó? ¿Dónde estará escondido? ¡Más que mi guineo estaba tiernito todavía! ¿Y esto qué es, pues? ¡Ah, y vos! ¿Qué pensabas? Que no te iba a encontrar, ¿no es cierto? ¡Ya levántatelo rápido de ahí! ¡Muévete! ¡Sal de ahí rápido! ¡Muévete! ¡Otra vez nos trincó la señora! ¡Más que tripasé que se quedó aplastado con el guineo! ¡Me voy, me voy a ver! ¡No se acosa! ¡Están regadas las tripas! ¡Mamita! ¡Yo te quiero mucho! ¿Qué te pasa por ese abusivo? ¿Ya ves lo que te pasa por maños? ¡Ojalá algún día cambies! ¡Y ese otro al favor! ¡Ya se me deja! ¡Te puedo escapar! ¡Te puedes escapar! ¡No se me escapar! ¡No! Gracias por ver el video.